Bueno, indudablemente un proyecto que se trata por segunda vez en dos semanas forma parte de los compromisos que el gobierno adoptó en el G20. Yo en la sesión anterior caractericé este acuerdo como una de las muestras de cipayismo y ante el hecho de que pudiera estar, digamos, pasándose algo que no hubiera apreciado, hoy a la mañana fui a la reunión de las comisiones conjuntas a ver si escuchaba algo nuevo. A la tercera vez que el funcionario informante dijo que esto era una muestra de la integración inteligente al mundo, me asaltó la idea del riesgo país. Y dije, ¡zas! Con el riesgo país superando los 700 y pico de puntos, no parece que estemos en una inserción demasiado inteligente al mundo. Transcurrida la jornada de hoy, donde el riesgo país está llegando los 786 puntos, donde los capitales especulativos están poniendo en duda la capacidad de pago para el 2020, pero ya están poniendo en duda la capacidad de pago del megaendeudamiento mucho más cercano, todavía más en duda el concepto de la integración inteligente al mundo. Más bien parece que todas las señales de sometimiento a los banqueros, a los fondos de inversión especulativos, al FMI, al Banco Mundial y a los monopolios internacionales, en lugar de ser una integración inteligente al mundo, están contribuyendo al saqueo sistemático del país. En este punto, el acuerdo este que tanta intención hay para acordar, porque digo, la verdad que la reunión de hoy no aportó demasiado, ¿qué nos indica? Que en realidad es una integración entre monopolios que se divide en el trabajo, lo que ya es el Mercosur. Vienen las empresas multinacionales, se instalan de un lado, del otro, hacen una división del trabajo, aprovechan para subsidios de un lado, para desgrabaciones del otro, y de esa manera hacen negocios, a costillas por supuesto, de los países de uno y otro lado, y especialmente de las y los trabajadores. Por eso acá la integración y estos acuerdos son para las patronales, no son para los trabajadores. Acá no hay ninguna preocupación, aunque se intente traficar la idea de que acá hay una preocupación por las cuestiones de género. Estuvimos discutiendo horas acá, como este Congreso le da la espalda a los problemas y a las reivindicaciones de la mujer, y ahora me van a contar que el tratado complementario con Chile es para atender los problemas de género. Por favor, un poquito de seriedad a esta hora de la madrugada. Ningún problema de género, acá se está una vez más haciendo un acuerdo en beneficio de las patronales, ni siquiera en su mayoría de uno y otro país, sino las patronales imperialistas utilizando nuestros recursos. Y si hay una controversia, ¿qué va a pasar? Vamos al CIADI, imagínense qué va a resolver el CIADI, otra vez, contra Argentina, pero Argentina no es un ente genérico, Argentina somos las clases sociales que lo integramos, por lo tanto, ¿saben quién va a pagar? Los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, la juventud, y las niñas y niños que aún no tienen la edad de trabajar, pero que en muchos casos en nuestro país trabajan, mientras los que gobiernan lo ignoran. Así que una vez más vamos a rechazar este acuerdo, porque entendemos que no tiene nada bueno para los trabajadores y que un acuerdo de integración económica positivo va a ser hecho por los trabajadores de uno y otro lado, no sólo de Argentina y de Chile, sino de toda América Latina, cuando pongamos en pie la unidad socialista de América Latina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.